Radio Pérez Online, la radio que hará el torneo más importante de fútbol. Radio Pérez Online, sentí el fútbol. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Alberto Rodríguez A. Quiero que se escuchen los sonidos en sus casas. Wi-Fi para todos. Bueno, empezamos un nuevo programa y estamos acá. No lo podemos negar. En Radio Pérez Online lo tenemos a Alberto Rodríguez A. Está con nosotros. Se postula para presidente, pero quiere hablar de fútbol. Él quiere ser, me dijo que quiere ser presidente de alguno de los clubes. Le quiere hacer campaña a Alfonsín, pero están los dos acá. Qué debate que se viene. No sé si el programa nos va a dar para tanto tiempo, con el poco tiempo que nos dan. Encima ahora parece que vamos a estar en una semana. En una semana vamos a tener un programa, una vez por semana nada más. Esto no me gusta, pero a mí no me importa. Yo soy Marcelo Broguez, señores. Así que arrancamos este programa. Y estoy aquí con Alejandro Apo, con Gustavo Díaz, con esta gran persona que es Alberto Rodríguez A. Está Alfonsín acá sentadito mirando con cara de culo está. Y bueno, vamos a estar en toda la intimidad de lo que dejó el torneo, todo lo que se viene. Bueno, ¿cómo estás, Alberto? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Estoy muy contento de estar acá. Mi compromiso, hacer lo que dije en San Luis para Argentina. ¡Tremendo cómo está la producción! Ahora estamos sumando a nuestro integrante más, el Rodríguez A. ¡Tremendo eso, eh! No, estamos muy contentos porque nosotros creemos en este proyecto. ¿Cuál es el proyecto que ustedes quieren? El verdadero proyecto que nosotros queremos, Marcelito, es el de fomentar tener una selección de fútbol, un equipo que yo pueda dirigir. O sea que te gustaría ser técnico, ¿no, presidente? Me gustaría ser técnico de alguno de los clubes. Mi compromiso, Argentina. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo que querés ser técnico de Argentina? No, fue una forma de decir. Cualquier equipo, cualquier club que yo tome va a estar bueno. ¿Va a estar bueno cualquier club? ¿Qué club te gustaría grabar? No, cualquiera. No tengo ninguna preferencia. Me gustaría ir a Holanda. ¡A Holanda! Bueno, de eso también le queríamos hablar porque el Checho Batista, dijimos que tiene los días contados. Me gustaría hablar con el Checho a ver qué piensa de toda esta idea. A ver qué piensa de todo este momento futbolístico de Holanda. Que seguramente falta un partido nada más para disputarse. El de España, no me acuerdo contra quién. Y termina el torneo. Bueno, y si España empata o gana, queda último Holanda. Una floquísima campaña del último subcampeón del mundo. Así que bueno, vamos a tratar después ese tema. Me gustaría hablar con el Checho o con Aleti, que es el presidente de esta institución que es Holanda. Es la opinión de paso. Quiero saludar a Albertito Rodríguez Sá. Quiero decirle que yo lo voté en las primarias y me gustaría votarlo otra vez. Pero si deja todo esto y quiere dirigir un club, me parece que estaría bueno porque son unas posibilidades enormes. Sí, la verdad que estamos con muchas ganas, Alejandro. Y mi compromiso, Argentina. Hacer lo que hicimos para San Luis en Argentina. Quiero que se escuchen las luces en los hogares. Quiero wifi para todos. Tremendas las disposiciones. Y vas a tener wifi y también vas a tener wifi para todos en el club donde tengas que dirigir. Seguramente que sí. Me gustaría que tengan wifi en las concentraciones. De que estén entrenando y tengan wifi. Porque eso va a crear unidad en el grupo. En el grupo, en lo que se viene aquí en el PES. Y no tenemos mucho para decirlo. Tenemos un cortísimo programa. Falta, como dijimos, jugar un partido. Bueno, Juventus. Pero sé que se venía algo malo. Una enorme persona es Rodríguez. Me gustaría, es un gran colega. Me gustaría que dirija un club. Ah, pero eso lo decís para que quede solo ser vos solo presidente de alguna selección o de la Argentina. No, yo en las elecciones no quiero hablar hasta el 23. Puede pasar cualquier cosa. Es cierto que tiene muchas chances, Cristina, pero... Vamos a hablar de fútbol. No me gusta hablar de política. Mirá, yo no hablo ni de política, ni de economía, ni todo lo referido al espectáculo, a Tinelli, esas cosas. No me gusta a mí. No me gusta el puterío. Yo quiero hablar de fútbol. El fútbol se siente en la piel. Yo me acuerdo cuando estaba atajando en el mismo argentino. Un día me hicieron ocho goles y dije, esto es fútbol, loco. Esto es fútbol. Eso es fútbol. Es verdad, es verdad. Me acuerdo que comenté ese partido, eh. Me acuerdo que comenté ese partido y fue duro para mí porque... Porque yo te conocía, ya te acordás cuando jugábamos a las bolitas de chiquito. ¿Cómo olvidarme eso, Alejandro? Y bueno, era difícil para mí relatar ese partido. Pero la verdad que tuvieron... Fue un error grave el arquero en el primer gol porque... La verdad que el arquero se equivoca. Se equivoca porque cobra un penal inexistente y yo dije... ¡Oh, pitana! No era, no era penal eso. Bueno, quiero saber cuál es la opinión de Rodríguez Sá sobre Alfonsín. Ah, una gran persona. Una gran persona y me gustaría también darle wifi. Sería un agradecimiento enorme. La verdad que sí. Seguramente si estarían en Estados Unidos. No hubieses votado John Fischer a Kennedy. No hubieses votado en Sudáfrica a Mandela. Que estuvo un montón de años preso. Y nunca fue gobernador. Esas cosas no las voy a abordar yo. Yo quiero la luz de los hogares y hacer lo mismo que hice en San Luis para Argentina. Tremendo, es tremendo. Y se nos está terminando el programa. Qué programa de mierda que tuvimos hoy, eh. La verdad, qué programa de mierda. Vamos a abordar un tema más. Un tema más me está diciendo la producción. ¿Cuál es el tema que se viene? Un tema muy importante de lo que aborda el torneo. Gustavo Díaz, ¿estás listo para esto? Sí, hola, ¿cómo estás Marcelo? Sí, porque están todos los equipos de la segunda división ya preparándose para lo que se va a hacer la segunda división. Están muchos amistosos. Lo dimos a Johnny Orión y a todos los que estuvieron allí. Y la verdad que sí, la verdad que es, hoy la pregunta de todos pasa por si se pueden cambiar los equipos. Porque algunos de la primera división dejarían algunos equipos y podrían usarlos los de la B Nacional. Pero que ya están elegidos los equipos de la B Nacional, así que no habría cambios. Pero sí puede haber cambios en primera, así que hay que estar muy atentos a eso. Hay que estar muy atentos a eso. Recordemos que Gustavo Díaz, que estuvo el otro día aquí, de la Juventus. La Juventus igualó uno a uno al Barcelona y se despidió con este empate, el gran campeón. La verdad, un gran torneo jugado. La verdad, ganar la liga, ganar la copa, sin duda son el candidato al próximo torneo. Ya estamos esperando el parche de lo que se viene. Va a ser un torneo increíble de la B Nacional. Pero parece que Adrián Gorgones va a trabajar, va a trabajar más. Y entonces va a haber poco tiempo para dedicarle a todo esto. Así que hay que ver qué pasa con esto del torneo. Hay que ver qué pasa con esto del torneo. La verdad que me gustaría agregar que va a ser un lindo torneo y me gustaría dirigir a algún equipo. Ya lo dijo Rodríguez Sá, esto, qué información de lujo. Y la verdad que Rodríguez Sá, me gusta tenerte acá. Me gustaría que formes parte de este equipo. Me gustaría que formes parte de este equipo. No sé si rajamos a la mía de la reina Rich. Pero algo vamos a hacer en esto. Porque la verdad, estamos contentos que estés aquí. Y la verdad que hiciste una buena presentación. Bueno, muchas gracias. Mi compromiso, Radio Peso Online. Toda una declaración de Alberto Alfonso. No se equivoquen, por favor. Bueno, se nos está terminando el programa entonces. Gracias Rodríguez Sá. Gracias a todos aquí los que están siempre del otro lado escuchando a Radio Peso Online. Y los que no lo escuchan, la verdad que no me importa. Porque yo soy Marcelo Grobe y me la banco siempre. Me la voy a bancar siempre. Porque ¿saben qué? Amo este equipo. Este equipo de trabajo es lo mejor que me pudo haber pasado. Estos 16 programas fueron muy lindos. Y estoy con un gran agradecimiento al PES. Gracias Alejandro Apo. Gracias a vos. Y es verdad, nosotros somos los pensadores del fútbol. Los magos somos. Ay, magos, maguitos. Qué lindo que es el fútbol, sí. Bueno, gracias por aquí a Gustavo Díaz. No, gracias a vos Marcelo. Qué bueno que ahora que tenemos tiempo puedo dar una declaración. Saludo a mi mamá. No, no, no. No me gusta. Ya empezás a mandar saluditos. Está bien, mandale. Pero la ves en tu casa. ¿Qué importa? Bueno, perdona Marcelo. Bueno, un agradecimiento más ahora a Ricardo Alfonsín. No, gracias a vos. Gracias por estar acá. Qué lindo, qué lindo. Esta vez no te pusiste pesado, ¿eh? Hola, soy Ricardo Alfonsín. No, no empecé, por favor. Bueno, gracias por último. Y un gran agradecimiento a Alberto Rodríguez. No, gracias a vos. Y esperemos que este gran torneo sea increíble. Quiero que se escuchen los sonidos en sus casas. La luz, el hogar. Que la familia se disfrute. Wi-Fi para todo. Y alegría para el pez online. Bueno, así cerramos este programa. ¿Qué forma de cerrar el programa con Rodríguez A? Señores, gracias por haber estado del otro lado. Aguante el fútbol, aguante el pez. Aguanten todos menos Marco Luis y Radio Pesle que no existe. ¡Chau, señores! ¡Chau! La hinchada de a poco se hace escuchar. Ya se va armando la fiesta. Verí que la radio, el fútbol está por estallar. ¡Fútbol, fútbol! ¡Fútbol, fútbol! ¡Fútbol, fútbol! ¡Fútbol, fútbol! 밝omos far코... Me trajo la fiesta dominada. La tierra si no sale mucha atención. La radio que tiene en tus colores. En la de seguías del fuego, todos... ¡Fútbol, fútbol!